Capítulo del exterior con sede en la Florida. Ingeniero Gregorio Batista Negrón. Graduado en 1991 de Ingeniería Civil de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Posee certificaciones en LEED como gerente de energía CEM, contratista general y está registrado para ejercer en la Florida y Texas. Su trayectoria profesional comenzó como ingeniero en la Autoridad de Carreteras de Puerto Rico. En la práctica privada ha sido gerente de proyecto, gerente de construcción y contratista general. Actualmente es presidente de G. Batista & Associates, compañía que ofrece servicios de diseño y de ingeniería para desarrolladores, arquitectos, contratistas y público general. Pertenece a diversas organizaciones locales e internacionales relacionadas a su área de competencia. En el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, ha participado en la Junta de Directores del Capítulo del Exterior con sede en la Florida. ¡Muchas felicidades! Ingeniero Gregorio Batista Negrón. ¡Muchas felicidades! Ingeniero Gregorio Batista Negrón.